Estamos de vuelta, seguimos en París y es que la serie no ha terminado todavía. Sigue con vida FlyQuest, sigue con vida Genji y es que todo se va a jugar en el último mapa. Ha habido Silver Scraves, tenemos quinto mapa, el primero de este Mundial 2024 y cae precisamente en el cuarto de final a priori más decantado el que todo el mundo daba un equipo por ganador. Nos lo queríamos perder, lo de hoy parecía que no iba a estar igualado, que no iba a estar emocionante, que era un 3-0 muy rápido para Genji o al menos a mí es lo que me contaron, pero la realidad es que nos hemos encontrado la serie más interesante y más igualada en todo lo que llevamos de Mundial. Ya llegados hasta aquí, hasta el quinto, yo creo que es momento de soñar, dejarse llevar y seguir creyendo hasta el final porque si has ganado dos mapas a Genji, que ha sido hasta ahora el mejor equipo del año, ¿por qué no pensar que lo puedes hacer una tercera vez? Y tienes lado azul, en principio tienes el lado bueno, vas con ventaja en ese sentido, yo creo que deberían plantearse seriamente banearla a Nidalee, va a ser un… Sí, ya estaba siendo el LoL bastante emocional en general, sobre todo por parte de FlyQuest a lo largo de la serie. Un quinto mapa, sabemos que es totalmente LoL emocional y que aquí va a haber Nidalee y mains y Confort. Dicen que no hay dos sin tres, Champi, ¿tú confías en FlyQuest? Yo confío en FlyQuest, me da la sensación de que desde el lado azul son muy peligrosos. Creo que tienen todavía algo guardado para este quinto mapa. Son el equipo que más sorpresa ha estado dando en este Mundial, sin lugar a dudas, ya desde el Suizo. Bueno, sacaron el Amumu, sacaron el Nunu, han baneado a Amumu en segunda rotación en alguna partida los de Gen.G. Han tenido que banearse la fin después del primer mapa, algo tienen que tener preparado. Y venimos de un mapa, además, en que ha jugado súper estándar, viendo la Nidalee. Han sacado una composición en la que no han enseñado prácticamente nada, se han llevado una estompeada, no han podido hacer nada, la verdad, me han puesto el culo. Pero sí que es cierto que me ha dado esa sensación de decir, oye, mira, estamos desde el lado rojo, si ganamos así, hemos ganado la serie, se acabó. Pero ahora en el quinto mapa es donde tienen que sacar toda la artillería. Tienen que sacar todo lo que tengan preparado. Si ya nos han enseñado que tenían fondo de armario, es hora de sacar, como diría Marauder, ¿no? El vertedero, la basura. Hay que sacar ese pic guarro de Wipo. El Singen. Ese tipo de cosas súper guarras. Me apetece un Rengar Iberne en FlyQuest. ¡Boo! No le dejan el Iberne a Roma. El Iberne está per babar, eh. El Iberne está per babar. Ay, lo han quitado, lo han quitado los de Genji. ¿Cómo se la saben? Van de Aurora desde el lado azul. No quiere cosas raras. FlyQuest van de Nidalee. Esto sí que lo firmamos. Lo han hecho antes también desde el lado azul, el banear la Aurora y obligar a que sea Genji el que banee el Yone. Porque si no lo banean, lo van a piquear ellos. Es un poco la de, yo sé que tú no me quieres banear esto y hacer el trade. Si yo te baneo Aurora, ahora tú estás obligado. O me baneas el Yone o me quedo con un pic súper roto. Quitan la ace, que le ha funcionado bastante bien a ambos, ¿ah? De carries, no quieren verlo como first pick por parte de Masu. Y falta el último ban por parte de FlyQuest. Quitan el casante. Le han jugado muy bien los dos, ¿eh? No sé yo si banean en el casante o algún otro pick del estilo. Jax, que se queda afuera. Entiendo que Wipo también puede llegar a jugar casante en caso de ese necesario. Pero es verdad que Kim ha estado muy, muy cómodo en este campeón. Y el baneamumu por parte de Genji. Lo que sí que creo que hay que dropear es el Renekton. Por favor, basta de Renekton. Y a ver qué tiene preparado FlyQuest. Porque el Yone está open, ¿eh? Es que ese baneamumu lo que está haciendo es dejarlo visto el Yone. Es verdad. Que yo creo que debería ser la elección, ¿eh? Yo creo que lo creo también. Esta es Karner también, pero prefiero quedarme el Yone. Sinceramente. Ahí está. Vale. Ahí está el Yone. Yone para cuatro. A no ser que hagas ya la fantasía y lo juegues Wipo o ya. Si nos volvemos locos. Yo conozco una de Karrie que juega Yone y está en la let. Yone es buen counter para Casante. ¿Smolder? Smolder. Firmamos, ¿eh? Me encanta. Smolder, Skarner se firma, ¿eh? El Smolder 3-10, si lo juega Chovy, es... Y puede jugar una pena jungla, ¿eh? Puede jugar una pena jungla ahora Inspired. Puede jugar cualquier cosa. En la primera partida ha jugado muy bien contra Skarner. En la primera partida, recordemos que era Caño en el que llevaba el Skarner. Sí. No me equivoco. Y lo han denegado totalmente en ese primer mapa. Los de FlyQuest, que han sorprendido, la verdad. Sin lugar a dudas en esa primera partida. ¡Oh, se calcó el Skrr! ¡No, no, 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 no! El A.P., lo he dicho, lo he dicho. No, 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 no. Se acerca Halloween y aparece Fiddlesticks. Lo jugó en la LEC ya en su día. Es uno de los pocos elegidos para jugar este campeón, Inspired, que alguna vez lo ha sacado a lo largo de su carrera. Smolder tiene que estar temblando. O sea, un campeón de escalado que necesita su espacio perfecto en fights, que le hagas hueco para pegar y escalar. ¡Lulco en cojones tú! ¡Madre! Le va a llegar Fiddlesticks, Jhonne. ¿Por qué piquearías a Smolder en este quinto mapa? Yo creo que es porque confías en… Vale, puedo tranquilizar la partida. Porque si no, no entiendo el sacar en el quinto mapa. Porque ellos van a venir con el cuchillo oxidado sacar el Smolder. Y se va a jugar un Rumble en la top lane, quien no hay Kassante. Se celebra en el obelisco, se celebra en todos lados. Porque además es verdad que Kassante contra el Jhonne es malo. Se supone que yo creo que no creo que… Necesitan algo de presión en algún lado los de Jengi. No vas a jugar un draft con Skarner y tu solo línea ser Smolder-Kassante. Ya. Contra un Fiddlesticks y Kalista en bot. El Smolder no creo que vaya a bot, simplemente contra Kalista. Puede ser, todavía podría ir a la bold lane. Que se juegue la Kalista top. Buen band de Galio. Que no te han sentido ya. Es que de verdad, que da igual. Igual, tío, ya que sea lo que sea. Hubiera sido espectacular el combo de Galio con Jhonne Fiddlesticks, ¿eh? Sí. Ese Galio contra Rumble era muy interesante. Pero bueno, band de Galio ahí en la top lane no lo va a poder jugar Wipo. Yo creo que Wipo todavía tiene preparado algo más. Creo que a Wipo le van a sacar algo más. Yo hay un pick que ha jugado mucho en la Champions Q, que no ha querido sacarlo todavía. ¿Cuál? Que lo flexean, que es el Sinzau top. Por alguna razón, a él le gusta, ¿vale? Y a mí me gustaría que lo sacase. Ya full es el último mapa que puedes poner en el Mundial. O sea, si ganas estás en semis. Si no, te vas con honor. Juégate el Sinzau top. Vamos a ver qué pasa. De momento ha baneado el Galio. Jenji se quita el Rakan. FlyQuest es el turno de los coreanos. Ahora debe negar un campeón más. Vamos a ver qué quieren hacer, porque a priori faltaría el support. Y también el top lane era que cuenta con el flex week, todavía FlyQuest, para adaptar la composición como quieran. También lo tiene Jenji, que no sabemos todavía dónde va a ir el Smulder. Vamos a ver si va a ADC o a medio. Se van a quitar la red de momento. De ahí que todos los bans están siendo support, ¿no? Porque saben todos que es la única posición que no está piquada todavía, salvo que el Fiddlestick lo acabe jugando Busio. Lo cual ya sería aún más fantasía, de verdad. Claro, sabiendo que Inspire lo juega, es obviamente para Inspire. Pero el tema es este, ¿no? Haces bans de support porque el Jone puede ser medio top en el lado de FlyQuest y haces bans de support porque el Smulder puede ser ADC y medio en el lado de Jenji. Entonces, no te lo acabas de jugar aún así. Sí que banean la Miss Fortune, por si acaso, porque teniendo la calista, esta quiere sí o sí prío en la bolden y Miss Fortune es probablemente de los mejores ADC en early game. Y viendo que Jenji ya ha piquéado el Rumble porque están preocupados por esa prío, por el tener presión en las calles para que el Smulder pueda jugar cómodamente, es un buen ban. Aparece el fix, que creo que es una buena opción para tener prío contra la calista, pero te vas a meter mucho a pe en la combo. Pues lo van a fijar. 3-7. Están piqueando solo campeones. Tan carro. Tan carro en top. Con win-ring negativo, eh. Tan carro en top. Me gusta eso. Tan carro en top. Hablo guipo. Ojalá tener una carta trampa, desbanear el Galio y poder jugar ahora. Claro, no, pero un tan carro. El Sion entra también. El Se… ¡Uh! Sí. 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 Y que sea flex. Sí, 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 sí. Pero ese es el suporte. Claro, eh. ¿Qué quiero decir? ¿Nunu? No, Nunu no, por favor. No, Nunu no es. No me mientas. Sí, me gusta, eh. ¿Sed? ¿Pero puede ser set top? Yo creo que es suporte, pero vamos a verlo. Primer set del Mundial. Se está metiendo una cocinada ya nivel elite. Se está sacando una cantidad de campeones. Set top, set top. Te lo he dicho, set top y alistar a blind pick. Eh, y que alguien diga que FlyQuest no tiene unos cojones del tamaño de la Torre Eiffel. El set contra Rumble realmente no tiene que estar del todo mal, porque cuando Rumble te mete todo el combo y se sobrecalienta, es cuando metes la W. Ya. Bueno, vamos a ver, eh. Y cuando el Skarner viene muy, muy enfadado, se lo tiras a su equipo encima, eh. Cuidado con eso, porque... No está mal, eh. En la combo de FlyQuest me gusta. O sea, es un combo de manual. Tienes el set, tienes alistar, para hacer esa frontlane. Y el ZDX va a entrar ahí. El único problema tal vez es que te puedas quedar corto de rango con la Galista. Que no pueda continuar Masu, pero Masu está en buen estado de forma. Dale un campeón, aunque sea complicado. Muy, muy bueno. Pero está jugando muy, muy bien. La mod de FlyQuest en particular me está encantando. A mí también. Es verdad que esta combo, por ejemplo, con Ashe es una barbaridad. Porque te habilita las cafadas, tiene más rango, hace que no puedan escapar. Pero obviamente hay que jugar con los campeones que se tienen. Y Gen.G, que saca también el Maokai Support, eh. Para tener aquí algo más de rango en el engage. Quieren jugar precisamente con ese rango, se han dado cuenta que la combo de FlyQuest es una pelota. Entonces quieren ganar espacio para Fix y para Smulder y a mí no me termina de romperse tampoco. O sea, huele, huele, huele. Tú ves el draft de FlyQuest y dices, pura magia. Ves el de Gen.G y dices, draft de cagón. Son unos macarrones sin sal y nada. Son los macarrones blancos y encima los has hecho sin sal. ¿A ver si? Es que es insípido. Sí, sí, sí. Pero te ganarán con eso. Probablemente ganen y nos callen la boca, pero es lo que hay. Igual que en el mapa anterior, yo cuando he visto draft full estándar por parte de FlyQuest he dicho, nos vamos al quinto y en el quinto sale magia. Vale. Llegamos al quinto, sale la magia, ahora ya, y Fertidumbre. Pues, Champi, lo que tú digas va a misa. Di algo ahora. No, no, sí, sí, di. Di algo. Di, 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 di. ¡Gana, Gen.G, gana, Gen.Dilo, dilo, dilo, dilo! Aquí ya no me atrevo. Aquí ya no me atrevo. Dilo. Solo voy a decir que me gusta mucho lo que ha sacado FlyQuest. Y me gusta mucho el set porque, habíamos dicho, tienen mucho, pero mucho daño mágico. El set se llegó a jugar y en medio incluso contra magos porque se le da bien este tipo de cosas. Así que cuidado que la build puede ser gratis para Wipo. O sea, se va a hacer full resistencia mágica y a pegar W de 2.000 de daño. Bueno. Espero que no sean de 2.000, que sean de 2.000, ¿eh? Si hace falta porque necesita toda la fuerza del mundo. FlyQuest ahora mismo para vencer a uno de los grandes favoritos, ¿eh? Ojo que yo creo que sí que estamos siendo conscientes de lo que está haciendo FlyQuest, pero con el paso de los días yo creo que vamos a ser más conscientes aún. Están ganando a un equipo que tan solo ha perdido tres series a lo largo de todo el año. En temporada regular de primavera, otra de verano y la final de verano. Igual, no solo la barbaridad que está haciendo FlyQuest pensando en el año de Gen.G que solamente ha perdido tres series efectivamente y que podrían perder la cuarta, sino en el global. Tú comentabas, con el paso de los días nos iremos dando cuenta de esto. Con el paso de los años seremos también conscientes del peso a nivel narrativo que puede tener esta partida si la acaba ganando FlyQuest o incluso perdiéndola. Aún a día de hoy nos acordamos de Misfits en 2017. Han pasado siete años desde que Misfits llegó a un quinto mapa contra SK Telecom y nos acordamos. Y nos vamos a acordar cien por cien. Pase lo que pase, va con libro de hechizos y Spire. Sí. Se viene cocinadón poniéndose un TP y buscando un flanco porque ya lo ha hecho en el pasado y le pega. Me gusta mucho hacer cocinada loca para buscar un flanco. En cinco años dejaremos de hablar o igual se seguirá hablando pero de la Leona con fervor y hablaremos del Fiddlesticks con libro de hechizos. Puede ser, ¿eh? Se está haciendo pasar por Ward. Estamos viviendo historia en el día de hoy, ¿eh? Qué locura. Se ha hecho pasar por Ward y Spire. Ya estamos todos locos. Ya, bueno. Se ha metido un arbusto y se ha quedado quieto para aparecer un Ward. Sí. Vale. ¿Por qué no? Bueno, pero cuidado, ¿eh? Además, el run de FlyQuest es tremendo. Se acaban ganando esta partida por lo que sea es que el siguiente es T1. Sí. La semana que viene. ¿Sabéis a qué tiene Vive? ¿De qué? Es que no lo quiero decir. Pongan muy pronto. Cuidado con el nivel uno. Te tienen que tirar el externo en la cabeza, Masu. Sí, la calista nivel uno muy pronto. No lo quiero decir, Wall, pero... Europa. Ya tenemos que tener miedo. Europa. 2019. ¿Contra quién fue la semi? Contra T1. Contra T1. ¿Y contra quién fue el cuarto de final? Contra otro coreano. Sí. Y la otra semifinal eran dos chinos, ¿no? Que eran victor contra Fanplas. ¡Uy! ¡Uy! No lo quiero decir. No lo quiero decir yo. Yo es que no lo quiero decir. Qué locura. Enhorabuena a Weibo Gaming por su primer Mundial 3-Feno. Sí. Es eso. Es lo que va a pasar. En París, además, ¿no? No, en la final es el Andrés. Bueno, que la cambien. Que siguen jugando aquí en la Díaz Arena. Que nos da suerte. FlyQuest que está rozándolo. Aunque Gen.G. Ha venido a jugar también este quinto mapa. Los primeros minutos, la verdad que no. No tanto. No creo que quieran jugar demasiado los coreanos estos primeros minutos. Pero si son capaces de manipular el mapa a su favor, aprovechar la presión del RAM. Ya hemos visto, ¿no? Gastando el exhaust para no tener que intercambiar en el 2-2 de bot. Tengo curiosidad por ver lo que hace Spile. Pero tengo muy claro que en estos primeros minutos lo que va a hacer Spile es buscar en Liber6 como un loco. Limpiar. Se nos va a powerfarmear, que es lo que le gusta. Además, nos lo han invadido, que es una cosa que cuando llegó a sacar el Fiddlesticks en Norteamérica, que me acuerdo de verlo, el otro equipo se volvió loco. Iba todo el rato a fastidiarle. Todo el rato a invadir. Todo el rato a robarle campamentos. Si está viendo que al menos es early game, claro, es un quinto mapa en el Mundial. Aquí nadie se la quiere jugar. Va a poder limpiar tranquilo. Y eso dentro de lo que es el Fiddlesticks es lo mejor. Porque el primer clear es un poco más lento, pero en cuanto empieza a subir las habilidades, vamos a flipar de lo rápido que limpia. Lo que es muy importante también, Champi, cuando juegas con o contra Fiddlesticks es la visión. Porque es un campeón que te intenta siempre saltar desde la niebla de guerra y el equipo que controla la visión yo creo que va a salir muy favorecido. Si juegas bien el Fiddlesticks muchas veces igual te engaguean y de repente metes flash al otro lado del muro para meter la ulti para entrar y así es como tú lo que quieres es que no te vean. Claro. Entonces vas a intentar todo el rato esconderte y Chovia aquí aprovechando el rango para pushear contra Quad. Esto tampoco es lo habitual porque este match lo hemos visto mucho en el suizo, el de Yone contra Smulder y tú puedes pensar bueno, el Yone al no ser rangue del Smulder carga fácil la pasiva contra él y le puede pushear con rango pero realmente el Yone, sobre todo a partir de nivel 3 puede traer fácil con la E con la Q. No debería estar tan bajo torre el bueno de Quad y sobre todo están por detrás en farmeo porque ha vuelto con el teleport ahora pero son ya 14 minutos de diferencia para Chovia. Y son 600 de ventaja solo en la fase de líneas ha entrado muy serio Yengi saben que no pueden perder aquí. Es que perder aquí siendo el campeón del MSI ese equipo que se decía que iban a hacer la Golden Road o el mejor equipo casi había mucha gente que lo pintaba la mejor squad perder aquí es una catástrofe probablemente incluso más que la de RNG perdiendo contra G2 en 2018. Es una hecatombe para Yengi más teniendo en cuenta que el Golden Road ya fue truncado perdieron en la final de Corea contra Hangwa Life y bueno no cuenta porque no forma parte del circuito de Riot pero también perdieron en la Esports World Cup contra Top Esports o sea que Yengi sí que es verdad que ha tenido un verano menos exitoso de primavera y es que el año World es muy largo por eso nadie ha conseguido nunca el Golden Road y en los mundiales suelen pasar cosas locas que es lo bonito en los mundiales porque siempre se dice no es que los asiáticos están a un nivel inalcanfable es que en el mundial siempre pasa lo mismo se juegan los mismos campeones no hay sorpresas bueno no las hay hasta que las hay y precisamente por eso nos acordamos pues de Milfits que hablábamos de G2 contra Uzi ¿no? contra ese Royal y de esas partidas que en el momento las estás viendo flipas que si no las ves las quieres ver en Youtube luego porque todo el mundo está hablando de ellas y que eso es lo que hace que realmente sea bonito ¿no? la excepción que hace que valga la pena a ver todo el mundo completamente y es que Flycoess es el equipo de las excepciones está jugando cosas muy muy diferentes y está plantando cara a Genji algo que no ha conseguido ¿no? ningún otro de su región y tampoco de Europa o sea que vamos a ver cómo termina esto porque seguimos en este quinto mapa cinco minutos de partido igualdad máxima ligeramente por delante Genji por cuestiones de farmeo bebé pero de momento seguimos también sin primera salme hablando de datos y hablando de cosas en el mundial cuando ha habido quinto mapa el equipo que ganó el cuarto tiene un 70% de win rate ¿vale? o sea que sepa la gente que lo normal sería perderlo aquí Wipo que tiene que utilizar el RKO porque llegaba a Canyon pivota en él no se mete en un problema y está llegando Inspired que ya se ha farmeado prácticamente toda la parte de arriba a punto de salir los Kevins quieren pelearlo lo quieren pelear han visto a Legends lo están pingueando Wipo dando la vuelta pero no tiene definitiva que ni permite el Fier pero se ha comido un pinpollo Legends que parece que se va a marcar tratan de dominar la zona de los Kevins Wall Canyon está por la zona podría pasar el muro con Linesper todavía no es nivel 6 y ha rotado Busio también Xavi metiendo presión en medio cual que ha perdido un cuarto de la vida y está Genji antes en la zona que FlyQuest Busio tiene que dar la vuelta sí vamos a ver aquí qué pasa equilibrador en el río esto creo que ves muy muy negativo para un equipo de FlyQuest que se acaba de complicar mucho la jugada Teleport de Paze arriba esto hay que cederlo fuera 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 está bajo Masu solo no puede rotar la Kalista ya Busio lo están zoneando así que los Kevins van a ser para Genji y es que BB los querían mucho los querían mucho ha venido todo Genji sabiendo que es importante cuidado aquí con Weepo le van a estampar contra la pared tiene que intentar aguantar no tiene la ulti pero con la W no tienen ni que flashear sangre fría por parte de Weepo que es verdad que va por detrás en el marcador de oro que va por detrás en minions pero es que él ha querido este matchup él probablemente sabe que en los primeros niveles va a perder contra el Rumble pero que a largo plazo el set puede ser gamechanger Legends ha entrado con la Q en lugar de entrar con la W porque tenía miedo de que Weepo lo metiera bajo torre flasheando pero Weepo no tenía plan ni de flashear no, no Weepo que cuidado porque ahora puede recibir aquí sorpresa está el propio Legends esperándolo en el gusto Pace también no sé si Cix es el mejor campeón para matar a Cassante pero perdón a Seth pero lo van a intentar vamos a ver qué pasa aquí la W que va a ser muy buena Weepo que tiene que tomar distancia ahí está se le acaba quemando aparece Canyon le quieren estampar contra la pared ojo que el Lens se acaba de hacer y un Canyon que ha fallado absolutamente todo y ha estado a punto de morirse no sé si Weepo podía haber hecho algo más que ya escribir mucho después de lo que ha hecho pero la calentada de Canyon ha sido tremenda no tenía culpabilidad lo ha jugado a puro click de hecho Weepo en esa jugada lo normal es que hubiera muerto porque el destello sí se lo habían quemado la W de Pave ha sido maravillosa como le ha obligado a meterse en medio de la oleada y con ello está sentenciado prácticamente a recibir el ganqueo pero Weepo ha esquivado el ultimate de Skarner y el stun de la E o sea lo ha jugado brillante Weepo Weepo tu dedo nos señala el camino bueno se está petando ya toda la retransmisión que viene de París cosas que pasan cosas del directo pero parece que al menos la partida la podemos ver aunque sea con el overlay mal y el sonido un poco raro Pave limpiando oleadas eh cada día soy más fan de este tío de verdad soy cada día más fan de Weepo puede volver lo he pedido ya siete veces puede volver a Europa ojalá he puesto un tuit de oye echo de menos a Weepo lleva desde 2018 siendo un jugador increíble y y toda la gente ha dicho algo no sé exactamente pero como de Nea también lo estaba haciendo muy guay y tal y me ha acordado es que lo último que hizo en Europa fue dejar a G2 sin mundial con un pilar de Trandel cuando era jugador sí claro que mucha gente dice bueno Weepo llegó a la final del 2018 pero ¿qué más ha hecho? y yo como es que este tío lo último que hizo en Europa fue historia antes de irse la verdad que te puede gustar más o te puede gustar menos pero además es un tipo con muchísima carisma la gente flipando porque ahora Inspire no lleva Smythe claro el libro del chivo pero ¿qué quiere buscar? si no es más ¿qué intentan? con el Ignite quiere matar no sirve para otra cosa el hechizo quieren acabar aquí con Busio a Kanion que lo frenan en seco y mientras tanto parece que Masu también ha tomado distancia y no va a sacar nada Gen.G de esta jugada en la parte superior del mapa al que quiero ver un poquito más enchufado es a Quad con el Yone de momento Champi me falta un poquito 20 minions por debajo contra Chobi que está farmeando lo que quiere 94 minions el midlaner de Gen.G el que más de toda la partida y además con un campeón como es Smulder que es importante en este overlay no tenemos las cargas cuando lo enfoquen lo podremos ver y Kanion que va por medio ahora Quad que no tiene problemas no tiene que quemar absolutamente nada para escapar y la verdad que no estoy viendo todo cómodo al coreano muy desesperado Kanion buscando jugador todo el rato pero es que cazar a Yone es prácticamente imposible ojo con esto porque van a ver a Inspire llegar qué pena si no llega a estar ese guard yo creo que Chobi se lleva el susto ya porque Quad tiene un teammate todavía quieren tratar aquí de bitear al midlaner coreano está Cañon también por la zona Cañon va a querer el dragón y yo entiendo que quieres alargar esto todo lo posible para que salgan las larvas para poder traer objetivo que Cañon tarde en empezar ese dragón porque como le dé tiempo a hacerse el dragón y rotar a las larvas está fastidiado y además esta vez sí que pueden asediar bastante bien porque con Ziggs y con Smulder luego las torretas que las pueden tocar de manera muy sencilla está haciéndose el dragón Cañon como decíamos será el primero de la partida los Kevins que no han aparecido e Inspire que se está vaqueando lo pingueaban incluso tiene Ignite que de cara a esa pelea de los Kevins puede marcar la diferencia porque no sé si obviamente lo han visto pero no sé si esperas ese daño extra era pequeño tampoco es una barbaridad de daño efectivamente pero sí que aporta los tío y luego en varias peleas si se ha puesto esta runa es por esto porque va a querer gastar curar, exhaust, teleport fantasmal podemos esperar cualquier hechifo de invocador por parte del Feederstix una vez que me los suyos ahora lo vemos sin aplastar pero que podemos verlo sin destello también en algún momento a ver cuántas cargas tienes también es que limpia tan fácil y el smite a día de hoy realmente no te hace falta como tal antiguamente creo que no cargabas el objeto de la jungla si no smiteabas ahora mismo ahora da igual si limpias lo suficientemente bien o sea te hace falta para tener esa pasiva pero la tiene porque lo ha piqueado en la fase de selección de campeones sí porque el juego sigue leyendo que tú tienes smite estás ahora con otra cosa pero tienes smite el problema del smite y el por qué es obligatorio llevarlo como jungla aparte de por los 50-50 es porque el objeto de jungla no te lo puedes comprar si no llevas smite pero sí que te lo puedes quitar nada impide que te lo quites en mitad de partida está farmando muy bien bueno, sí de momento es un poco lo que tiene que hacer el Feederstix un campeón de powerfarmear de subir a nivel 6 rápido y a partir de ahí empezar a buscar jugadas con la definitiva que todavía no la hemos visto a ver si aparece en esa parte superior donde los kevins bueno, pues están disponibles ya los tres primeros recordemos que se los ha quedado Genji vamos a ver estos tres segundos si los puede luchar el equipo norteamericano aunque de momento por cómo se mueven no sé si van a venir no tiene TP King está a punto de recibirlo Inspire lo está buscando obviamente le han colocado visión le van a ver tiene que cederlos ahora Genji esperando a tener de nuevo la prioridad en las líneas o incluso a pegarle una sorpresa Busio que se ha lanzado a Port Fate le ha gastado el destello importante de cara a la pelea porque se empieza los kevins el jungla polaco está todavía en medio el coreano lo querrá pelear Genji yo creo que no de momento pinga en la zona quiere rotar quad y quieren cortar con la megabomba puede robar los kevins es que no tiene Smite y Spire lo va a intentar ahí está no llega a tiempo perfecto la ultimate de smolder también ninguna de las dos los tres kevins que van a ser para FlyQuest y tenían ahí un guard que no es que no tuvieran visión porque está el guardián de contra total pero había un guard al otro lado Masu que también pasa la lente y no han visto el guard de los de Genji estaba cañon al otro lado del muro no sé yo si querrá rankear esa calle superior el jungla coreano porque está rotando también Legends por cierto no lo hemos comentado en fase de Pixivars porque estábamos hablando un poco también siendo un quinto mapa de la narrativa de la serie pero me ha parecido muy inteligente teniendo el lado rojo la adaptación de Genji de vale piqueo el Fix porque necesita esa presión extra en la boldlane por enfrentarme a Kalista pero sobre todo el pick de support Maokai contra Fidestix es clave el pick que coges contra Fidestix ha dicho mira me pillo yo el Allistar tú te pillas otra cosa porque el Allistar entra Fidestix cabezazo ya no juega la teamfight es verdad que no es lo mismo el Maokai pero sí que le hace la vida mucho más difícil 138 cargas el smolder que está completamente gratis es el punto más negativo yo creo en el encuentro para FlyQuest 13 minutos 0 kills y empate en oro esto le viene muy bien a Genji por supuesto es verdad que FlyQuest no querría jugar hasta no tener el combo de definitivas FlyQuest va a empezar a jugar a partir del primer objeto también en Kalista en Yone de que Inspire también termine de farmear todos los minions de la pasiva del objeto de la jungla han tradeado objetivos de hecho esta FlyQuest ligeramente por delante en oro son unos 200 de oro aún hay tiempo para el Snowball pero por supuesto que Chobi sea ya nivel 10 lleve 130 cargas con el smolder y no haya habido ni una baja es una noticia muy positiva terrible noticia terrorífica para FlyQuest igualmente creo que si ahora empieza a hacerse más objetivos empieza a hacer esa pequeña bola de nieve por ese apartado quizás sí que puede encontrar alguna pelea porque Genji está claro que va a hacer todo lo que sea por no pegarse o sea nos lo han demostrado que ellos quieren escalar y que no se van a pegar hasta el minuto 30 si hace falta está todo el rato FlyQuest encima de Wards si lo vemos aquí Wipo que va a limpiar algo de visión abajo que sigue presionando Masu que tampoco le hemos visto demasiado con la Kalista en este encuentro y Fidel Cic que sigue a lo suyo sigue farmeando sigue intentando ponerse algo por delante Inspired y ahora con los pinpollos creo que le podrían llegar a ver si es que lejens quieren meter aquí alguno de momento deja ahí un Ward y los van a cazar aquí en el buff azul mientras Genji ha empezado el heraldo si no parece que lo vayan a pelear porque sale Masu de base aunque el heraldo lo cancelan los coreanos si que estaba PlayQuest por la zona tiene visión y Genji es alto quiero alargar esto todo lo posible no saben donde está Wipo que se ha escondido en el arbusto eso también les mete un poco de miedo sale el dragón como tú bien dices y ellos saben que para el escalado lo mejor no es el heraldo sino hacerte un segundo dragón y que el alma quede lejos que sepas que hay minutos de sobra para que no se puedan hacer ese alma pero Inspired leyéndolo ya en avance por delante está yendo hacia la zona del dragón con cuidado con Quad le pueden buscar el gankeo el diveo no va a ocurrir se va por la pared Canyon pero ahí veis como FlyQuest si que va a ir hacia el dragón el tema es que no terminan de limpiar los guards se han pasado por delante de un arbusto que había un guardián y no han sabido leerlo y es que Genji está jugando también muy creativo con la visión muchas veces porque se han dado cuenta de que FlyQuest desde el primer mapa sobre todo tenían una clara lectura de cómo jugar la visión y con el Fistix por supuesto esto se magnifica una barbaridad llevábamos un rato hablando del Ignite ahí sigue Inspired con el Prepper porque no se han peleado y no ha podido gastar y ojo aquí Inspired que está colado en el arbusto y esto sí que no lo sabe Genji Quad quiere tirar la torre con el apoyo de su jungla va a salir Inspired de escondite quieren pelear el dragón los de FlyQuest no ha caído tampoco la primera torre no solo no hay primera sangre sino que aún no ha caído ninguna estructura con tres kevins para cada equipo hay un guardián ahí que está viendo a Busio Inspired y a Masu está Legends escondido en el arbusto Busio que tiene que meter la cabeza y el equipo de FlyQuest no se ha hecho ni el cangrejo van directamente por el dragón está completamente igual es el segundo de la partida el primero para el equipo norteamericano que parece que lo va a asegurar sin mayor complicación se ha quedado arriba Kine en solitario pero no se está atreviendo ni siquiera a empujar roleado y hay acción quizá en medio porque Busio buscaba la iniciación estaba con Wipo pero no lo han visto nada claro seguimos sin primera sangre es importante el dragón porque es lo que decíamos al final Genji el tradeo que buscaba era te dejo el heraldo yo me llevo el dragón y así el alma queda lejos y parece una tontería por eso mismo pero ahora el alma está un poco más cerca champi ahora si FlyQuest siga haciéndose dragones en básicamente 20 minutos te haría pelear ni 20 en hecho en 10 te haría pelear por el alma sería un minuto 26 en el que su composición sí que está ya en un momento mucho mejor y no solo eso se ha visto un poco en las larvas que Genji teniendo visión de los objetivos va a intentar pelearlos y más sabiendo que el Fidel no lleva a Knight el tirar la ulti de Smulder el tirar la ulti de Figgs no lo han jugado bien los Kevins pero es que además FlyQuest tiene Kalista si Kalista está en los objetivos se ha aplastado como tiene tantísimo valor con el delgarar de Kalista puedes acabar con los objetivos neutrales en esas peleas ahora ya con un objeto casi todo el mundo menos Wipo y el support deberíamos de ver a FlyQuest que empezará a jugar un poco más proactivo van a intentar rellenar a Quad ojo con esto viene el teleport y aparece la lista también en el apoyo la ultimate que ha sido buena por parte de Quad la uva que la esquiva perfecto el millenar coreano de FlyQuest ojo con King que se mete bajo la torreta llega al equilibrador ahí hay hay Quad que se ha pasado de frenada primera sangre para Chovy la megabomba que no va a matar pero esto que es jugada positiva para el equipo coreano se quiere incorporar a Inspire ojo con hay Fiddlestick que la puede liar Buzio que se puede quedar un golpe sobrevive por la mínima una baja solo que lamentar y tal y como se ha producido yo casi que lo firmo sí porque la idea de FlyQuest era pelear sí o sí de hecho estaba rotando rápidamente Buzio para asistir ahí a Quad que estaba bajo la torreta no sé si el Estello no lo ha quemado en la jugada o lo acaba de recuperar el millenar coreano pero sí que Gen.G tenía muy claro que querían liberar a ese Johnny y FlyQuest ha llegado más o menos a tiempo a la rotación pero sin Inspire Fiddlestick no ha podido participar de la jugada y Buzio sobre todo en cuanto ha llegado lo ha metido bajo torre con la ulti pero creo que ha fallado el combo de Ali está flasheando Buzio no sé si ha sido que no le ha dado el rango que ha flasheado justo aquí no sé si lo repetirán son detalles lo que le ha fastidiado yo creo a FlyQuest que igualmente sigue empatado en el marcador de oro la primera torreta podría caer en la Toblin en cualquier momento y darle un poquito de ventaja pero es que es justo eso la kill se le ha llevado a Chobi y que se lleva dos porque Buzio se ha escapado a diez de vida qué pena porque ha ido de un pelo que la jugada se le hice mucho mejor para FlyQuest el conjunto norteamericano sin smite de nuevo en el jungla y ahora no está calista o no al menos de momento BuiPo que puede tener problemas no tiene destello tampoco definitiva simplemente el solo contra el mundo W para limpiar la oleada y por lo tanto no le van a poder divear y le da un poquito más de tiempo aquí a Inspire sin duda muy listo coges y dices pegadme cargo la furia y con la W limpio la oleada aunque mira Chobi también zoneando la caffada es espectacular sobre Masu Legends que se ha colado no sé muy bien cómo lo han conseguido posicionar ahí pero va a ser Kili Torre para Genji en la calle entre la cambio de Neraldo tenía flash Masu y le han tenido que hacer un lío tremendo se ha acabado yo creo un poco el mojo de FlyQuest parece que se ha gastado se han llevado la primera torreta pero van a intercambiarla a cambio de dos una en la boldlane otra en el medio pillaban a Masu que estaba desprevenido y Chobi que sigue lo suyo 220 cargas al minuto 18 va a tener la pasiva ahora va a tener el ejecute a un minuto súper temprano y este Smulder va a ser casi imparable da mucho miedo 216 minions no sé cuántas cargas pero tiene que estar cerca de la ejecución ya y camino del segundo objeto con esa primera sangre también el oro de la primera torre 800 de ventaja para Genji en el global algo ha conseguido sacar FlyQuest por supuesto es verdad que aquí no vemos dónde está repartido el oro exactamente pero si nos fijamos en los objetos más o menos podemos intuir que no va mal del todo en la partida ya con el Liandry buscando el segundo ítem y con el heraldo en el inventario entiendo que FlyQuest va a poder sacar cosas también porque han tirado la torre de todo o sea que ese 2x1 en torre no ha sido tan peligroso como podríamos llegar a pensar por el heraldo y ahora con el heraldo FlyQuest podría poner el 2x2 siguen en partida 1-1 en dragones en cuanto a objetivos están bien si poder pelear no lo van a poder pelear pero no da la misma sensación que cuando han sacado este tipo de composiciones más extrañas parece que Genji aquí sí que ha tenido que sacar abrir el armario y enseñar los picks que tenía yo creo Wall para cuando las cosas tuviesen feas pero nos demuestran que también se pueden adaptar a lo que presente el rival aunque sea una cosa que no conocen tanto ya tiene la ejecución Chovy más de 225 marcas para ese Smulder que está en dos ítems Plácida la partida para el Millenar de Genji 1-0 para él y el que más viuda State Spire va a tirar la ultimate buscando a Chovy el Fier es bueno llega al Teleport porque lo quiere tiene destello de momento el coreano llega a la definitiva van a intentar acabar con Chovy se la queda a Busio el shutdown para la vaca entra con el destino sellado también intentando acabar con la vida de caño que aguanta Skarner es muy duro muy rocoso y va a ser difícil sacar la kill sobre él pero sale el dragón y nuestra Chovy tiene Teleport son 30 segundos ahora si tiene Smite Spire que ha utilizado ya el Ignite por fin pueden llevarse la torreta de la botlane y es que claro está puseando Genji en el medio pero ya no hay torre ya la has tirado antes no tienes nada por lo que tradear por lo cual económicamente esto le sale bien al campeón de la LCS que si va a perder la torre arriba pero se va a llevar el dragón lo cual va a ser el segundo para ellos ya está la solución es hablar bien de Chovy ha sido instantáneo que bien vale Smulder tal cazadón y muerto se cae la torre en la toplane a favor de Genji más oro por lo tanto para ellos pero el marcador sigue completamente igualado tan solo ahí 300 de diferencia entre los dos equipos mientras vemos la repetición de la cazada en el botlane muy buena la verdad buen arbusto para Inspire lo suficientemente cerca como para acercarse a Chovy aunque juegue defensivo y ha sido instantáneo cuando le ha metido el tier estaba canalizando ya Busio el Hextello ultimate aquí de Wipo y claro Chovy tenía flash ha entrado Busio por eso porque en cualquier momento se podía escapar el Smulder pero es que justo ha entrado a rematarlo y quemando ultimate la verdad que para la serie que está haciendo Busio la cuarta y la quinta partida no ha estado trasfretado sobre todo esta porque ha fallado ese combo en bot antes que decíamos en el diveo y ahora también en esta jugada ha entrado sigue siendo un chaval muy joven sigue siendo un chaval que tiene muy poca experiencia internacional y que se le van a notar los nervios en algún momento ya ha sido ahora sí, sí, no la bolding en general a Maso y a él pues obviamente en el cuarto y quinto mapa pues ya se le nota los nervios les tiembla la mano un poco pero ¿están haciéndose un aso? están haciéndose un aso? y no lo ve es que ni se lo hueven han ido al dragón y ven que no hay nadie esto obviamente los de Gen.G no se están haciendo el dragón porque quieren escalar la partida pero los va a ver quien ahora llega a la megabomba y es que algo intuía los quieren bajar igualmente igual saben que en esta zona llega el equilibrador y Spice que quiere aguantar con la W cuando llega el teleport por parte de Gen.G se mete en medio de todo el mundo quien saltaba a Wipo no ha activado la W quien que los va a barrer Maso que salta quieren desgarrar a la Q se lleva la kill con el autoataque llega también Smulder ¡No! ¡No me jodáis! Maso tiene que gastar a limpiar Flash y Abusio para defenderlo y la ejecución le va a dar la doble a Xavi liada en tremenda por parte de FlyQuest en esta jugada no ha tenido ningún tipo de sentido Wold querían el Nasher y la verdad y espérate espérate que a lo mejor QA también se va al otro barrio por favor que repiten el Flash el Flash autoataque a la piña de Maso ha sido espectacular llevas remando 5 horas y acabas de perder la quinta partida porque has hecho la de mis amigos en el Clash o sea que cojones este tío se ha hundido el barco has salido a flote llegas a la playa y has pinchado una caracola te has cortado y te has muerto desangrado que valida que valida Dios mío la LCS es a lo mejor legal en serio como te pueden ilusionar jugando bien y que en el quinto mapa va a ser una repetición la idea del Nasher no es mala obviamente pero aquí hay colapso nervios nos han pillado esto es Wold son los juguetes de Toy Story se han quedado desactivados a Wip se lo ha olvidado utilizar lo W se ha bañado ahí en la ulti ahora Masu falla un básico y tarda un poco más se flashe y atención efectivamente es espectacular yo creo que Quad en este mapa está siendo un infiltrado de Corea en FlyQuest no pero ha sido el propio Masu el que le ha pegado a la pilla ha sido Masu creía que había hecho Quad y era la pilla ha sido Masu si llega a ser Quad ya flipas ya flipas no se le está viendo y bueno pues Nukdak si lloras tú lloro yo es que es durísima la jugada mira Genji lo que te va a hacer con el Nacho pues te va a cerrar 4.000 de ventaja no hay nadie de FlyQuest defendiendo esto es inhibidor de bot para Genji probablemente porque pega muchísimo a las torres cae la estructura quieren tirar inhibidor sale Busio ya la defensa arriba se queda Wipo para tradear por el Tier 2 pero no es worth para nada porque va a caer ese inhibidor de la calle inferior Busio que no puede engaguear y la presión va a ser absoluta ahora en favor de Genji que estaba la partida igualada seguían jugando al escalado pero ahora están 4.000 por donde es totalmente imposible vamos a ir despidiéndonos de FlyQuest nos han ilusionado yo de hecho me he emocionado cuando han ganado el segundo mapa suyo con el 2 a 1 creo que todos nos hemos emocionado pero nos devuelven a la realidad ganar a Genji es muy difícil muy muy complicado además como está la situación de partida ahora mismo este Tier 2 de medio que va a caer también no estamos viendo demasiado de quad no estamos viendo tampoco nada de Inspire que nos ha ilusionado mucho con el pick pero mira ay no falla no falla vamos a hablar mal de FlyQuest vamos a hablar fatal es la solución es lo único que le queda qué malos son es lo único que le queda no estamos viendo a quad ni a Inspire pues toma jugada y kill para ellos entonces muy bien qué malos son Inspire y Quad es que FlyQuest es un equipo lamentable pero muy malo cómo han llegado hasta aquí no lo sé todo el mundo se lo pregunta nadie entiende absolutamente nada ahora yo no sé ni para qué se está jugando el partido que le den la copa a TG ya ya ganaron el MSI y va a ganar obviamente y Chobi es el mejor medio del mundo mira mira Canyon Canyon se gapea al pobre Quad es que le deja dando vueltas es que no puede hacer nada mira Busio malísimo buscando la jugada quiere hacer el insect trata de pillar a Canyon le va a meter el stun llega a la definitiva para defender al jungla coreano en la última de la grúa han estampado contra la pared a Quad tiene que entrar Inspire en algún momento vamos a ver qué pasa porque llega Buipo por la espalda mete la definitiva Inspire que la tiene en Kutlaun la mega bomba va a acabar con Busio y Buipo debería de caer también es una triple para Chobi que consigue sacar adelante la pelea se ha replegado Genji 3-8 y es que no había ultimate en Fiddlesticks me ha mentido Inspire le veo de todo menos inspirado en esta jugada no está conectando la verdad que ninguna play con el con el Fiddlesticks se ha quedado un poquito flojo nos ha hecho mucha ilusión el campeón pero la verdad que no no ha aparecido yo creo que se querían ir y Busio ha visto el combo y bueno Masu está entre los tiros enemigos y Chobi quitándose la capa de pecho frío Chobi diciendo como que soy pecho frío mira este quinto mapa lo que hago 6-1-0 y a Masu le van a reventar quien se lleva la kill se la cede se la cede más tranquilamente a quien ha dicho está para ti que partidita de Masu también muy bien al principio pero ahora desde que lo dejó yo Juan no da una se nota mucho el quinto mapa no 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 se nota mucho y es que la jugada del Nashor pesa mucho la jugada del Nashor y ya dicen bueno vamos a volvernos locos a ver qué pasa a ver si la liamos pero mira Busio ahora intentando meterle el combo a Chobi Busio que pierde la mitad de la vida llega a Cañon tratando de presionar un poco más el equipo de Genji que quiere cerrar esto se quieren marchar al hotel después de un día para el olvido yo creo en las filas del equipo coreano pero que les puede valer un pase a la semifinal donde espera Tiwan la semana que viene que podemos tener estamos cada vez más cerca de esa semifinal china y esa semifinal coreana le ha costado a Genji pero parece que van a acudir a la cita que no van a morir en esta primera ronda de los play-offs y que se van a quitar de encima también la maldición del 3-0 llega el equilibrador de King siguen asfixiando a FlyQuest que está encerrado en la base buscando un combo milagroso de Quad Inspire veremos si llega porque tiene los dos últimos y al igual que Misfits a FlyQuest le va a pasar lo mismo te ilusionan se ponen 2-1 y se acaba y no llegas y no completas cuántas ilusiones cuántas sí pero al final no nos hemos comido ya demasiados demasiados todos los años ahora saldrán todos los que estaban en la cueva con Genji yendo 2-1 perdiendo ahora van a salir van a decir le ganasteis dos mapas a Genji que estaba de broma realmente han jugado nada estaban jugando contigo jugando con la comida son el mejor equipo del mundo ahora saldrán todos pero antes pase lo que pase día histórico hoy lo decíamos FlyQuest hoy traía el espíritu de Misfits que tiene un mérito tremendo y lo han demostrado tiene un mérito tremendo y la cantidad de esfuerzo y horas que han tenido que poner para intentar inventarse en nuestras composiciones tan extrañas ha sacado mucho esos campeones FlyQuest que no había sacado antes nadie en el mundial de hecho he visto varios tweets de gente diciendo oye estos campeones realmente no están mal lo que pasa es que muchas veces sobre todo en un torneo como el mundial que dura un mes no quieres invertir la cantidad de horas que tiene entrenar un campeón que a lo mejor solo vas a utilizar en un mapa prefiero jugar el que voy a jugar todos los días y muchas veces algunos equipos no se atreven a hacer esto también por según que compos tal y se nos da un montón el trabajo del staff técnico de FlyQuest de Newclass de Missy y de todos los demás que estén ahí también papas Missy y toda la gente que veíamos en la cámara que bueno han ilusionado y ya lo digo son estas historias la de G2 contra Royal la de Misfits contra Secatelecom toma el Busnox Luna el Cabumazo y todas estas historias que quedan en el Recuerdo de los Mundiales cuidado con Canyon lo van a intentar cazar Busio ya a la desesperada pero es que no aguanta nada y el Skarner le hace muchísimo daño Masu que lo salva llega la ultimate por parte de Smulder Masu se ha comido el muro Masu tiene destello no lo usa llega Inspire con la ulti cuidado con Quad lo pueden intentar pero es que no hay daño no pueden deletear a nadie Pizki va a sobrevivir llega la redención van a acabar al final con Busio llega también la ultimate por parte del Ramel y Weapon que lo intente y Weapon que lo intente no puede hacer nada Inspire que chupa y chupa pero acaba muriendo igual va a ser un ace para Genji victoria para el campeón del MSI que se encontrarán semis contra T1 tremenda serie la verdad es que sí vamos a tener dos semifinales espectaculares tanto el Weibo contra Billy Billy en la parte de arriba como el Genji contra T1 que tendremos en esa parte de abajo del bracket la semana que viene que tendremos esos dos mejores de 5 en París los cuartos de final acaban con este último push de Genji en la calle central hoy todo el mundo esperaba un paseo militar de los coreanos todo el mundo esperaba un 3 a 0 y un dominio absoluto por parte de Genji que ha ganado pero ha sufrido FlyQuest ha ilusionado a todo occidente con esos dos mapas que han conseguido ganar al actual campeón del Mid Season Invitational y Genji estará en semifinales y entiendo que con un entrenamiento muy bueno en el día de hoy habrán sacado mucha información de esta serie contra FlyQuest tiene mucho mérito lo de FlyQuest a pesar de la derrota han caído pero peleándole de tú a tú a uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial uno de los equipos que más está brillando este 2024 y un equipo que solo había perdido tres series en todo lo que va de año esta hubiese sido la cuarta sí pero han vuelto a ganar que al final era lo que se esperaba y van a enfrentarse en esas semis contra T1 para muchos Genji es el padre de T1 al menos en los últimos años la gana un montón de finales de la LCK y T1 es imparable en el Mundial ahí están las dos narrativas que se van a enfrentar en unas semis que van a ser históricas 100% yo creo que visto lo de ayer y lo de hoy para mí el favorito en ese partido no sé qué opinarán a Champi es T1 sí T1 ayer mostró una imagen muy contundente de una altura tremenda y ahí vemos la ovación de París ante estos cinco chavales que no solo han salido del Suizo sino que le ganaron un mapa a Hangualife en su serie al mejor de tres y le han ganado dos a Genji demostrando que se puede pelear que se puede jugar distinto al League of Legends que se puede estar a la altura de los equipos asiáticos y que aunque no se gane se pueden traer estrategias que te pongan a jugar de tú a tú lo decía Newt antes de empezar el Mundial hemos optado por algo extraño que no había probado prácticamente nadie nunca no darle screens a los coreanos no queremos entrenar contra ellos para ver si así podemos pelear y así ha sido pues funciona funciona al menos la estrategia les funciona ahí tenemos a los fans de Genji en París que son bastantes se les ha visto les dan ruidosos lo celebran como es obvio pero no era FlyQuest sonora Wipo no era Inspire siempre decía Wipo que tenía un plan que él pensaba que su modo de ver el LoL era el indicado y mínimo ha demostrado que él Missy Nukdak Inspire todo el equipo de FlyQuest se merecen respeto a mí la verdad que lo que ha hecho en este Mundial FlyQuest lo que comentaba Champi de no dar scream a los equipos aséticos para probar algo diferente cambiar todos estos picks que no son tan habituales y que en muchas ocasiones ha dado resultado la verdad es que me me ilusiona es algo distinto no se les puede criticar han intentado cambiar lo que nunca funcionaba por ver si daban con la tecla y bueno pues la verdad que no ha sido suficiente para alcanzar las semifinales pero sí para plantar mucha, mucha cara a Gen.G la verdad que me ilusionaría mucho de cara a 2025 tener a Nukdak y a Missy de entrenadores en algún equipo de la LEC ojalá ojalá que volvieran ojalá han hecho un buen trabajo sin duda sí sin duda han hecho un muy buen trabajo y se lo han ganado y bueno hoy han brindado un show espectacular en lo que parecía ser Walk unos cuartos de final bastante decantados quiero decir Bebé tuvimos ya las sorpresas de la serie del NG Weibo ganando 3-1 Billy Billy tumbando a Hanwalev que era uno de los favoritos para ganar el torneo en ese partido épico que creo que ha sido el mejor que hemos tenido junto con este hasta la fecha en el mundial de campeón de China contra campeón de Corea pero ayer Tiguan estompeó y hoy se esperaba que Gen.G estompeara totalmente se esperaba que fuese doble stomp al final después de verlo de Tiguan pero han plantado cara hasta ahí se puede ir también te digo si teníamos que perder los equipos occidentales prefiero que sea así siempre que me ilusionen que nos den algo vamos a ver un poco las repeticiones de este quinto mapa porque ha estado totalmente decantado Gen.G ha entrado super focus y creo que sobre todo los nervios aquí ha sido falta de experiencia en estas situaciones porque al final ni Quad ni Maso ni Busio tenían experiencia en un quinto mapa en el mundial y se han atapado para mal Sí y han sido muchas veces los que han tirado más del carro también sobre todo la bowling de FlyQuest que para mí ha sido de lo mejorcito de este torneo del equipo norteamericano bueno pues en este quinto mapa no se les ha visto demasiado una auténtica pena pero bueno ha ganado Gen.G que como decíamos se tendrá que medir a Tiguan en esa semifinal coreana por arriba semifinal china por abajo semifinal coreana así que pase lo que pase China contra Corea en la final China contra Corea en la final en lo que las combinaciones nos dan finales espectaculares tanto el Billy Billy Tiguan que yo creo que es el partido que todo el mundo quiere ver el campeón chino contra Tiguan defendiendo la corona Billy Billy que a lo largo de todos estos años no ha podido siendo uno de los mejores equipos de China nunca ha ganado ni el mundial ni el MSI diría Billy Billy y yo creo que es la final con narrativas más interesantes pero este Gen.G con los jugadores que tiene también quieren ganar un mundial aunque hoy ya han sufrido van a intentar ganarse ese puesto en la final contra los equipos chinos y luego pues el Wave o Tiguan también es una final muy interesante porque sería la reedición del año pasado pero el año pasado se quedó en un 3-0 para Tiguan sí esperemos que mínimo si sigue el mismo camino sea un poco más entretenida la final sea cual sea y gane quien gane que sea más entretenida la final que podéis ver los cines esto no estaba ya metido pero lo meto yo que podéis ver en los cines lo leen cine más para verlo ahí acompañado de nada Riot Games un abrazo y en general una serie que ya es que tampoco sé qué más decir de este Gen.G contra FlyQuest a mí me ha roto el corazón o sea yo acabo jodido lo admito estoy muy jodido he perdido 20 euros encima sí es verdad me he perdido 20 euros en Twitter paja ya la caja hoy bueno sí 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 puede ser hoy qué pena porque bueno si pierde 3-0 pues es lo que te esperaba a ver qué dicen en la entrevista los de Gen.G que han sufrido me ha roto el corazón Y aunque no hubiera esperado, ya que Gen.G son una de las equipas favoritas, lo que caracteriza Gen.G generalmente es el control, mantener el ritmo del juego. Y aquí no es realmente lo que hicieron en esta serie, lo que ha sido complicado aquí. Creo que cuando piensas a Gen.G y su estilo, tiene que ser controlado. Tiene que ser el hecho de que estirar en control del ritmo del juego y dictar el ritmo del juego. Y me parece que durante toda la serie, no puedes hacerlo. Entonces, ¿por qué? ¿Puedo pensar en Gen.G generalmente? Desde el principio, en Gen.G number 1, me dijeron que la prepa era muy en punto. Creo que eso podría haber llegado a nuestro pensamiento. Entonces, nos sentimos un poco nerviosos después. Y luego empezamos a hacer muchos errores en el primer juego. Y no teníamos prioridades. Así que creo que era el mayor problema. La preparación de FlyQuest estaba muy en punto. Y después de la segunda primera primera. Se preguntaron si eso no iba a necesitar mucho de repetir la serie. Y si eso no iba a evitar el juego. y necesitamos retenerse justamente para ganar la serie a la fin y cuando pienso a la preparación de Flat Quest, ellos hablaban de esas piezas que son uniques y justamente el hecho de innovar en la meta y tengo la impresión que durante estos Worlds, podemos jugar a poco n'importe qué y es eso que es importante y es eso que puede hacer la diferencia en una preparación, vamos a ver lo que pensamos. Creo que algo que es typico de la meta ahora mismo en Worlds es que pero todos lo que puedes jugar a todo y es que es un juego de fiddlesticks, por ejemplo, y a la última vez que jugamos en el juego de los juegos, ¿qué es lo que me está pensando en este momento? ¿Qué es lo que puedes hacer en esta meta? ¿Qué es lo que puedes hacer en este momento? ¿Qué es lo que puedes hacer en este momento? ¿Qué es lo que puedes hacer en este momento? Este Worlds es un momento muy importante. Es un momento de que muchas picos que siempre se puede producir su y que hoy en este partido, los jugadores de fiddlestick que apareció en este momento. Así que me parece que me parece que creo que en este momento de la meta en este momento, ¿Qué opinas de Zenji? 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 He wants a banger. I also watched T1 perform yesterday. They were doing such a great job. And I kind of realized unless we up our game next week, I think it could be a very tough one for us as well. But every time we play up against T1, it's a very messy one. We have a lot of fun. So I'm excited to play. It's always the bazaar when they face T1. It's always memorable moments. And when he watched T1 play yesterday, he realized that they were very, very strong. And it would really be that they would improve to reach their level next week. I can't let him leave without letting him leave a message. The day was long. The series was long. So Canyon has a message for you. The atmosphere was amazing today. I don't know how much you felt it, but people were cheering for you, cheering for people. And anyone cheering for eSports, is there anything you want to tell the French fans today? Yes. And today we're in the open house. The fans and fans of T1 who are in the open house are so awesome. And the fans of T1, who are in the open house is so great. The fans and the fans and the fans who are in the open house are so great. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos abiertos, imagino que hasta aquí la entrevista de Canyon, han hablado de bastantes cosas, hablaban sobre, claro, esto hay que preguntarlo, ¿no? Parece que contra FlyQuest los games no los habéis tenido bajo control, ha habido mucho caos, ha habido muchas partidas en las que no parecía Genji, ¿no? O sea que FlyQuest había hecho una muy buena preparación de la serie, que la tenía muy a punto, ¿no? Que tenía muy bien medidos los picks, muy bien medido lo que querían hacer y que eso ha hecho que tengan menos idea de cómo jugar la fase de líneas, por ejemplo. Al no tener frío no puedes controlar el mapa y al no controlar el mapa pues han tenido esa serie de problemas a lo largo del mejor de 5 que ha hecho que se alargue, ¿no? Pero básicamente le daba la enhorabuena a FlyQuest de forma indirecta por la preparación que habían hecho y toda la sorpresa que habían supuesto todos los picks y todas las estrategias con las que traían. Hablaban obviamente del matchup de semifinales, que va a ser un Genji contra T1, ¿no? Decía, de nuevo, le he preguntado a Laura, ¿no? De nuevo, yo ya no sé cómo te lo tomas o qué opinas. Faker al final, si recordamos en el día de ayer, decía que no sabía quién iba a ser su rival, pero quien fuese quien fuese iba a ser un banger. Yo creo que imaginándose que iba a ser Genji porque siempre es muy correcto Faker. Y Kanen ha dicho que tiene muchas ganas obviamente de enfrentarse a T1 porque sus partidas son siempre muy divertidas, que son siempre muy caóticas y que está seguro que la serie contra T1 va a ser súper entretenida. Y ya para cerrar, mandaba un mensaje a toda la gente que le veis desde casa, no solo desde el estadio, que les daba las gracias por apoyarle porque les da mucha fuerza, ¿no? Y que promete que esa serie contra T1, esa semifinal, va a ser una pasada. Hombre, las dos semifinales tienen muy buena pinta, pero en concreto ese Genji contra T1, yo creo que eran los dos equipos que más fuerte parecía que venían en sus series. Eso Genji ha sufrido, pero tienen una semana para recuperarse y enfrentarse a T1 en ese partido de semifinales. Y el otro lado, el Weibo contra Bili Bili. Los enfrentamientos regionales siempre son interesantes. Es verdad que cuando llega al Mundial, mola ver partidos entre equipos de distintas regiones, pero también ver a esos equipos de su misma región enfrentarse, sobre todo teniendo en cuenta que se están jugando y representar a su región en la final. Claro. Sí. Se ha dado muy bien. No, sin duda lo que veremos en semifinales la semana que viene. Lo que vamos a ver ahora es la Reflex Replay de HyperX de esta serie, el mejor de cinco que hemos acabado de vivir hace apenas unos minutos. Y ha sido esta del quinto mapa, precisamente, ¿no? Lo que parecía una cazada en Canyon. La liaba esta. Qué bueno. Luego se ha dado la vuelta. Iba muy por detrás. Yo creo que ya aquí FlyQuest, al menos 3.000 de oro, y eso se ha acabado anotando en la fight. Ha habido ciertos errores, como el ejemplo Kiwi, porque la W no la llega a dar y a lo mejor sí podía matar a Chobi. Ya daba igual, estabas muy por detrás. Había mucha diferencia, sí, en este punto. Yo creo que no había nada que salvar. Nos preguntaban en el chat las predicciones, ¿eh? Para semifinales. Yo creo que veo fuerte a Weibo y veo fuerte a T1. Sí. Sí. Yo, si miramos el bracket, creo que Bilibili y T1. Yo creo. Creo que vamos a tener ese Bilibili contra T1 que todo el mundo quiere. Yo también lo creo. En la final. Yo también lo creo. Bilibili y T1. Para mí esa es la final. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? T1, yo creo que es el… Se está poniendo todo con un color para que vuelvan a llegar a la final o vuelvan incluso a ganarla. Ya. Que me da ya un poco de miedo, ¿eh? Es que la semana que viene, el primer partido, lo estamos viendo ahí, el día 26, es ese weibo…